Música Así, 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 así te quería ver Subiendo y llorando para el año que me hiciste Música Así, 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 así te quería ver Subiendo y llorando para el año que me hiciste Cuando yo te conocí, tú me enamoré de ti Pero no te he dicho que por otra vez me dejaste Pero la vida es así, tú me has sabido perder Cuando te he perdido, me da que te trajo y si no es así Te he perdido, te he perdido, te he perdido, te he perdido Te he perdido, te he perdido, te he perdido Te he perdido tu beque, si te ha perdido, te he perdido El corazón me da que me ha perdido La, 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 La... Música ¡Ahora sí te dejó! ¡Sí te dejó! ¡Sí te dejó! ¡Sí te dejó! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!